Madison reclama a la producción, materialista le dice ingrato a Pepe y se quejan de que Pepe porque le tira a ellos, José le escupe a Madison y fue a propósito, Dania con miedo pide perdón y dice que el alcohol no se que pero es lo mismo que pasó en Brasil no? Diego se los invitó e inventaron los de cuarto de agua que no los invitaron a ir al fogate y todo eso, y Madison podría renunciar todo esto y más, hola como estas? yo soy Royer, bienvenidos en esta tarde noche de sabadito rico como estas? muchas gracias por estarte conectando, bienvenidos en este video, pero bueno comencemos con este video que está bastante bueno, como vemos, vemos a una Dania que se arrepintió de todo lo que dijo ayer, vimos a una Dania que con el alcohol saco su peor versión y ahorita ya le dio miedo de perder apoyo, sin embargo ayer yo si me salió la candela, me decepcioné mucho, me desilusioné y aunque quizá no era de una persona o no son personas que son muy afines a mi, yo siempre tuve un buen trato y siempre tendré un buen trato, siempre seré educada, ya le dio miedo de que conozcan un poco más de su verdadera personalidad, y es que la verdad, yo veo a Dania ya desde hace una semana, ataque tras ataque contra Madison, y ahorita estuvo hablando frente a la cámara y pidiendo perdón, y después, tiempo después, otra vez hablando pero ahora de Pepe, una diciendo materialista y Dania que es ingrato porque casi casi no debe tocar a José porque lo salvó anteriormente esa es la excusa de materialista, y otra también están mencionando ahí que tiene que ser agradecida con Pati y no debe tocar ni a Dania ni a Raúl por ejemplo él sabe que Pati te quiere mucho y a Raulito, está ensañado, o sea el taja, el taja, lo tienen entre ceja y ceja ustedes dos por la gratitud de haberlo salvado al menos, tu sabes, claro, ser agradecidos o sea, yo veo una materialista como que le lava el coco a Dania, y una Dania que saca su peor versión dice primero, perdón, yo trato con respeto, etc., y tiempo después, otra vez la vemos hablando mal, ¿no? de verdad, estamos viendo otra versión distinta, distinta de los de Cuarto de Agua, y yo insisto todas las conversaciones de conflicto, casi todas, las estoy viendo involucrada materialista y también vemos que se van ahora contra Pepe, de que Pepe no debería tocarlos, pero ellos sí la nominan, ¿no? es lo que es ilógico, yo no me nomines a mí, pero yo sí te puedo nominar algo que también Madison hizo, ¿eh? se quejó de que la nominaban y ella también nominaba entonces ese concepto de que yo sí puedo nominar y tú no me nomines, está medio mal y se ven bastante mal otra de las cosas que también se habla, es de que Madison estuvo diciendo que las escenas que mostraron estuvieron editadas pero yo creo que fue muy necesario y cruel los otros videos, pues porque estaba muy editado faltaba mucho contexto, me pintaron de alguna manera de, o sea, de lo que no soy y que, de alguna forma, no le gustó por parte de la producción aquí yo quiero aclarar, las escenas no fueron editadas, eso fue lo que se habló en el 24-7 Madison, eso sí lo dijeron, tienes que sostenerlo también pero lo que debió haber hecho la producción es haber mostrado todo lo malo de todos no solo lo malo de tierra, eso es lo que tienes que reclamar quizá mostrar lo de todos, pero nadie editó nada, ustedes sí dijeron eso que los hicieron ver como villanos, sí, sí los hicieron ver como villanos pero también tenían que ver mostrado lo de Dania, lo de Patty, lo de materialista de verdad me impresionó que no sacaron nada del cuarto de agua, eso está pésimo de la producción tachezote para la producción y vemos situaciones incómodas ya de Madison con todas las mujeres, muchos están sospechando que hasta podría renunciar de la casa de los famosos de lo incómoda que ya vemos ahí a Madison, tú crees que sí podría renunciar o no podría renunciar otro de los momentos también que vimos es cuando José estornuda pero le escupe literalmente a Madison muchos se están preguntando si fue a propósito o no fue a propósito, tú dime en los comentarios estás sospechoso, espero que no José no haga eso porque es su amigo pero vemos a un José que se vio bastante mal, se vio muy cochino, la verdad tachezote para José, ahí escupiendo aunque pidas perdón ya la bañaste de babas, o sea si sientes que vas a estornudar volteate, tápate, haz algo no escupas así porque incluso venimos de una pandemia por gente que hace eso, por favor José venimos de pandemia, tuvimos que haber aprendido él no estará haciendo ese tipo de cosas que son cochinas la verdad pero bueno, dime lo que opinas vamos al fogón, tráiganse la silla dame, con vino ¿crees que Madison podría renunciar? ¿crees que Dania pide perdón y luego sigue atacando? ¿crees que Materialista de alguna forma influyó en el cambio de cuarto de agua? yo tengo esa idea todavía y Madison reclamándola a la producción que editaron y no Madison, si lo dijiste tienes que sostenerlo tienes que sostener que sí dijeron todo eso pero faltó, faltó evidencia también quemar a los otros no solo quemarlos a ustedes faltó quemar también a los de cuarto de agua es distinto, es distinto pero si lo dijeron, nadie editó nada pero bueno, me despido te mando un abrazo enorme dime lo que opinas de toda esta situación y nos vemos en un próximo video, ¿vale? muchas gracias por tu apoyo cuídate mucho, bye bye chau